Vale, el siguiente concepto importante, si volvemos al formato de paquete, pues ya hemos repasado los campos de número de secuencia y número de asentimiento y los plazos de retransmisión. El siguiente concepto importante en TCP que hemos visto en la asignatura de primero es cómo funciona la ventana. Bueno, la primera novedad que tenemos en este tema es que vamos a ver que en TCP hay dos ventanas y que hasta ahora solo conocemos una. A la ventana que conocemos desde primero, para distinguirla de la otra ventana que vamos a ver en este tema, la llamaremos ventana anunciada o también ventana de flujo. Es de las dos maneras que se llama a la hasta ahora única ventana que conocíamos y que es la ventana para la que se usa este campo. Este campo, el campo llamado WIN por Wireshark, este campo que es el WIN se refiere a la ventana anunciada. Veremos en este tema que hay una otra ventana que se llama ventana de congestión, cuyo valor no va en el paquete, sino que lo tiene calculada la implementación de TCP, pero no se envía en el paquete y no hay que confundir una con otra. El grueso de este tema va sobre la ventana de congestión, es decir, sobre la otra ventana. Pero tenemos que recordar ahora cómo funcionaba esta ventana. Repito, la única que veíamos en primero, la ventana anunciada, que en primero pues posiblemente llamamos ventana secas o WIND o WINDOW y ahora tenemos que distinguirla llamándola ventana anunciada o ventana de flujo. Se la puede llamar de cualquiera de las dos maneras, ventana anunciada o ventana de flujo. Bueno, la ventana anunciada es con la que el receptor le dice al emisor hasta qué byte le permite que envíe, ¿vale? Entonces, volviendo a nuestra figurita que teníamos por aquí, con cada paquete de ACK, siempre que el campo de ACK tiene un valor, hay que mirar también, porque es relevante, el campo WIND, seguiremos llamando así, al campo de la ventana anunciada. Supongamos que este paquete, que llevaba el ACK del primer paquete de datos que envía el cliente de este, supongamos que este paquete, además de ACK 101, lleva un campo de WIND de 500. ¿Qué significa este campo de WIND? Pues significa que con este paquete, el servidor al cliente le anuncia una ventana de 500 bytes. ¿Esto qué significa? Que permite al emisor transmitir desde el número que viene aquí en el campo de ACK, que es el primero que el servidor no tiene, hasta este número más este. Es decir, el campo WIND no es un valor absoluto del número de secuencias, sino que es un offset, un offset que se aplica al número de ACK. Entonces, esto significa que el permiso para transmitir que da el servidor con este paquete es, deja transmitir desde el 101 hasta el 600, ambos incluidos. El primer byte que no da permiso para transmitir este paquete es el byte 601, es el primero que cae fuera de la ventana, ¿vale? Entonces, el 601, que es la suma de este más este, es el primer byte que cae fuera de la ventana, ¿vale? Igual que el 101 es el primer byte que no se ha recibido. Siempre los números van así en TCP, siempre hay uno más de lo contenido en lo anterior, ¿vale? Entonces, los números de secuencia que se pueden transmitir son del 101 al 600. Fijaros que este campo de ACK y este campo de WIND en realidad ya existen en el primer paquete que hay en la apertura de la conexión, ¿vale? Que aquí no lo estamos viendo, vamos a recolocar un poquito las cosas aquí, voy a mover esto para arriba, mover este para arriba también. A ver si me deja alargar los ejes, que parece que sí. Vale, vamos a dibujar de otro color los paquetes de apertura de la conexión. Vamos a dibujarlos en gris, por ejemplo. Entonces, los paquetes de apertura de la conexión, si recordáis, son tres, el SIN, el SIN ACK y el ACK final, ¿vale? Estos son los tres paquetes de apertura de conexión. Entonces, este primer paquete lleva número de secuencia relativo cero y lleva el flag de SIN y si recordáis, el paquete de establecimiento de conexión, el paquete de SIN, ocupa un byte virtual. Es como si ocupara el primer byte de datos de la conexión, lo que pasa es que no es un byte real, es un byte virtual y eso permite asentirlo, de manera que este paquete lleva ACK1 para indicar que se asiente el SIN, ¿vale? Este paquete también lleva el flag de SIN y también lleva el flag de ACK, por eso a este paquete se le llama el paquete de SIN ACK y además de llevar un campo de ACK, tiene que llevar el primer valor de ventana que ofrece el servidor al cliente, ¿vale? Para que cuando el cliente vaya a enviar el primer paquete de datos, que es esto, sepa qué ventana hay en vigor. Entonces, la ventana en vigor sería esta que permite transmitir desde el 1 hasta el 500, ambos incluidos, ¿vale? Y el último paquete de apertura de conexión sería este paquete de aquí. Este paquete también llevaría el número de secuencia inicial, que sería distinto en valor absoluto, pero en relativo también es el 0 para los datos que transmita el servidor con dirección al cliente, ¿vale? Y entonces, este último paquete llevaría, no lleva datos, por tanto no pongo su número de secuencia, lleva como número de asentimiento, evidentemente, también el 1 relativo a los números de secuencia del servidor, lleva el flag de ACK y lleva un campo Win con la ventana inicial que el cliente le establece al servidor, que puede ser diferente de la que el servidor le dice al cliente. Esto le permitiría transmitir del 1 al 200, ¿vale? Voy a resituar esto un poco mejor. Vale, entonces teniendo ya un poco completo cómo habría ido el principio de la conexión con esta apertura, recordad que los paquetes característicos del establecimiento de conexión son el paquete sin ACK y este paquete que solo lleva flag de ACK y no lleva datos. Entonces, estos tres paquetes son el establecimiento de la conexión, pero se fijan las ventanas iniciales que cada lado le da al otro, ¿vale? ¿Por qué este lado ofrece un valor de ventana de 500 en este momento? Bueno, pues esto lo que significa es que este lado a ver si dibujo unos cuadradotes no sé si dibujarlo a mano estrada Esta ventana 500 significa que el servidor tiene un buffer de recepción en el que le caben 500 bytes vale, voy a trocearlo A ver si me salen más o menos del mismo tamaño que lo dudo Pues ya te digo Vale Vale Que el servidor estableciera un tamaño de ventana de 500 significa que tiene un buffer de recepción en el que le caben 500 bytes ¿Vale? Fijaros que todavía no se sabe muy bien si los paquetes van a ser de 100 bytes o no porque el MSS que se establece también entre este paquete y este pues podría no estar todavía del todo fijado o puede ser corregido un poco más adelante pero lo que es seguro es que buffer de recepción tiene el servidor y el servidor tiene un buffer de 500 bytes ¿Vale? Entonces el estado de ese buffer y esto lo vamos a ver un poco más despacio en un ejemplo enseguida el estado de ese buffer es pues según vayan cayendo los paquetes ¿Vale? Entonces cuando llega este primer paquete del cliente al servidor pues se pasa a ocupar la primera posición del buffer cuando llegue el segundo paquete la segunda cuando llegue el tercero la tercera y se quedan los paquetes aquí en el buffer de recepción hasta que el proceso la aplicación que está queriendo recibir los datos en el servidor se los lleva de aquí ¿Vale? esto lo veremos más despacio ahora en otras figuras que están en las transparencias ¿Vale? Pero entonces el tamaño de ventana está relacionado con cómo de grande tiene el buffer de recepción en este caso el servidor ¿Vale? Entonces si el cliente ha dado una ventana de 200 eso es que el cliente solo tiene un buffer de recepción de 200 ¿Vale? Fijaros que el emisor tiene un buffer de envío que puede ser más grande o que en general será más grande que la ventana que le están ofreciendo ¿Vale? Entonces eso significa que del buffer donde tiene todos los bytes que va a enviar en la conexión ¿Vale? donde van guardando los bytes pues solo le deja transmitir el receptor 500 a partir del que va diciendo cada ACK Entonces en este primer paquete solo se pueden transmitir como hemos dicho desde el 1 al 500 por parte del cliente ¿Vale? Y cuando llegue este paquete aquí al cliente este paquete tiene dos roles Primero asentir hasta el 101 excluido es decir asentir este paquete este paquete queda asentido ¿Vale? Y por otro lado decir que puedes enviar 500 más a partir de este ¿Vale? Eso significa que este primer paquete según ha llegado se lo ha llevado la aplicación receptora porque no se ha quedado ocupando sitio en el buffer si se hubiera quedando ocupado un sitio en el buffer la ventana que aquí me darían serían 400 porque no podría pasarme del byte 500 esto lo vamos a ver mejor en otro ejemplo a continuación ¿Vale? Por ahora solo me interesa que ligado al campo de ACK está el campo win que contiene la ventana anunciada por el que envía ese paquete al otro lado y que hace referencia a la cantidad de bytes que puede enviar el otro lado a la que da derecho un cierto ACK cada ACK da derecho a enviar una cierta cantidad de datos que es la que hemos puesto aquí que se calcula como desde este hasta este más este ¿Vale? ¿Ha quedado claro cómo funcionaba o recordáis cómo funcionaba el campo de ventana? ¿Vale? ¿Recordáis esto? Una pregunta Sí, dime ¿Y si el servidor manda tres paquetes de 100 al cliente? Sí ¿Qué pasa con esos 100 que son sobrantes para el cliente? ¿Por qué lo llamaría soblantes? No sé qué quieres decir Me refiero que supuestamente tiene un buffer de 200 Ah, el servidor El servidor Si el servidor manda tres paquetes no puede está prohibido por el protocolo desde que el servidor ve llegar este paquete desde que el servidor ve llegar este paquete aquí sabe que solo puede enviar 200 bytes en un solo paquete o en 2 de 100 o en 4 de 50 pero no puede pasarse de este número de secuencia está prohibido ¿Vale? O sea que no se puede dar nunca el caso que he dicho yo No, no se puede dar ¿Vale? De acuerdo ¿Más dudas sobre cómo funciona el campo de tamaño de ventana? ¿No hay más dudas? ¿No hay más dudas? que no se puede dar ¿No hay más dudas? ¿No hay más dudas? ¿No hay más dudas? ¡Gracias!